Matías Bolguín está con nosotros para revisar parte del contenido destacado en nuestras redes. ¿Cómo estás, Mati? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Descubren una nueva especie de dinosaurio chileno en la Patagonia de nuestro país que vivió hace unos 72 millones de años atrás. Se trata de, bueno, la quinta especie de dinosaurio que se ha descubierto ya a lo largo de toda la historia de nuestro país. Se llama de esta forma... ¿Cómo se llama? Gungoken nanoi. Que tiene una particularidad, aquí te lo voy a mostrar. Es como bonito. La primera parte del nombre de este dinosaurio herbívoro. Se dice que también, una de las particularidades que tiene, básicamente, que su pico es de forma de pato, es herbívoro y también es muy sociable. Por lo tanto, se especula que este dinosaurio, a comparación de otros, era más amigable que, por ejemplo... Tiene cara de buen hongo. Sí, chileno. Acá dicen, por ejemplo, en la lengua de los tehuelches del sur, gong, parecido o similar. Y coquen, pato, silvestre, por la forma de su pico. Y también, de acuerdo con Jonathan Alarcón, que fue el investigador de la red paleontológica de la Universidad de Chile, La segunda parte, nanoi, hace referencia a Mario Nano Ulloa, que fue también parte, una ancla principal de los inicios de esta investigación que fueron, si no me equivoco, que sale acá en nuestra página web, t13.cl, en 2013. O sea, tuvieron que pasar como 10 años para que realmente viéramos cómo podría ser este animal con temas digitales. ¿Se le puede poner play? Sí, mira. A ver, veámoslo. Veámoslo, ahí está. Así sería una recreación total, digitalizada, de cómo sería este dinosaurio chileno que habitó principalmente en la Patagonia de nuestro país hace 72 millones de años. 72 millones de años, se te iba a preguntar si estaba cuantificada la cantidad de años de su existencia. Sí, no, 72 millones de años vivió en la Patagonia. Tremendo hallazgo. Es un hallazgo que también se espera que en ese sector que es rico en fósiles, que es la Patagonia, Torres del Paine y toda esa llanura, se sigan descubriendo muchas...